Seguimos en el braserillo y hablando del pacto de gobernabilidad a partir de ahora que se va a abrir en Castilla-La Mancha con la incorporación al gobierno de parte de Podemos, por lo menos dos miembros de Podemos, una vez que las lases de este partido ha aprobado esa incorporación para que se aprueben los presupuestos. Javier. Bueno, sobre lo que se estaba hablando hay alguna cosa que sí me gustaría puntualizar, entre otras cosas esa pregunta que dices, ¿presupuestos para qué? La pregunta sería también, ¿y no presupuestos para qué? Para dejar el dinero en un cajón. Eso para empezar de por sí es absurdo, es decir, es una tragedia de la política. Si ya es difícil gestionar un presupuesto y acumular un presupuesto que gestionar, tenerlo y no gestionarlo, eso sí que es el género absurdo. Entonces, un presupuesto para que haya una gestión y se desarrolle un programa. El nivel de gestión, evidentemente los presupuestos, tu presupuesta es anterior y luego ejecutas o no ejecutas en virtud de algunas circunstancias. Pero no pasa nada porque se acumula para el año siguiente. Por ejemplo, si de 60 millones de presupuestos en infraestructuras tienes dificultades para arrancar los proyectos de los hospitales y muchas de ellas no son dificultades inocentes, es decir, empezando por la situación en que se paralizaron y el modo en que se paralizaron esas obras públicas, el dinero que ha costado al siguiente gobierno la penalización por el modo en que se paralizan esas obras públicas por decreto, pues entonces te arrastran, pero tienes ese dinero, no te preocupes, ese dinero se invertirá en infraestructuras en cuanto las posibilidades legales de empezar las obras se pondrán. Efectivamente, eran dos cosas muy sencillas las que proponíais y por eso la negociación no podía ir mucho más allá, es decir, bajar impuestos. Bajar impuestos para volver a subir tasas. Es decir, el mantra de bajar impuestos cuando subes tasas hace que al fin la gente que necesita, por ejemplo, una valoración de dependencia tenga que pagar de su bolsillo. Bajar impuestos, devolver como en la legislatura pasada 50 euros al año a la gente para que luego los abuelos tengan que ir adelantando de su pensión las medicinas, es absurdo. Es decir, ya está la situación. Y luego además bajar impuestos para acumular zanahorias, como dice el señor Montoro, con las que luego ir negociando tu propio interés político que no es el de la nación, que es el tuyo. Y entonces, como él dice, es el político de las zanahorias. Es que hay que tener zanahorias para negociar. Oiga, para negociar. Que esté usted negociando con la vida, con la economía y con la salud de mucha gente. Ya está bien. Es decir, ahora que realmente puede usted aliviar la situación de los ayuntamientos, de los gobiernos autónomos, usted dice, no, no, déjame a mí las zanahorias, que tengo que decirle a los catalanes cuatro cosas. Pues no. Yo entiendo que es la política, que es el gobierno, pero por lo menos hay que taparse en ese sentido. Luego, te estaba yendo a hablar a ti y parece que es que este acuerdo trae cosas muy nuevas a los presupuestos. Los presupuestos son básicamente los mismos que había. Es decir, ese plan de emergencia social estaba en los presupuestos que Molina, medio Podemos, en un momento dado decidió no aprobar. Ahora hay un acuerdo, evidentemente, hay un acuerdo nuevo, pero esas cosas ya estaban. Y lo único que hay es ver de aquellas cuestiones que formalmente impidieron la aprobación de los presupuestos, cuáles se han incluido. Y sobre la pregunta que se hacía de cómo va a funcionar ese gobierno, yo insisto que el gobierno es uno. Uno puede afrontar el gobierno como sea, pero el gobierno es uno. Y el consejo de gobierno es uno. Entonces, supongo que evidentemente tendrán que negociar las prioridades como las negocian los consejeros siendo del mismo partido. O a ver si nos pensamos que bienestar social no tiene tensiones con educación y educación no tiene tensiones con el consejero de Sanidad, sobre qué partidas son prioritarias y hasta dónde hay que llegar. Yo quiero hacer solamente una valoración a un comentario que han hecho en Podemos, yo creo que ha sido esta mañana la prensa, que decían que van a gobernar con el PSOE, pero nunca para el PSOE. Yo espero que ni Podemos ni PSOE gobierne ni para Podemos ni para PSOE. No, gobierne al final, en definitiva, para todos los que están llenos manchegos, que es lo que al final tenemos que ver que esas políticas salgan adelante. Eso es el único matiz que me gustaría hacer. Pues yo si me permites responderte, te diría por pasiva. Es decir, lo que ha dicho Efectivamente Bolíva es que no vamos a gobernar para el PSOE. Punto. Eso no es incompatible con gobernar para la gente, que es la idea. Si alguien me preguntase, que nadie lo ha hecho, pero si alguien me preguntase... ¿Nos fiáis de Emiliano García Paje? Mira, me lo acaba de preguntar. ¿Nos fiamos de Emiliano García Paje? Bueno, vamos a ver, evidentemente... Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es pedagógico y que se entiende bien. Vamos en una carreta, en el pescante, y hay un burro que va llevando la carreta adelante. Nosotros, no voy a poner el apellido al burro, podría ser Paje o podría ser otro, ¿no? Pero desde el pescante tú llevas las riendas. Y vas intentando que el burro lleve una ruta, que es la ruta que nosotros, concretamente como Podemos, deseamos que salga adelante. Que es la ruta del Plan Podemos. Una ruta que en un momento determinado, nosotros todavía no se llamaba Plan Podemos, pero ya pusimos los cimientos de ese plan hace dos años en un acuerdo de investidura, que desgraciadamente no se cumplió, no por nuestra parte, porque nosotros lo pusimos encima de la mesa, se nos prometió el oro y el moro, y al final eso nos sucedió, y eso nos obligó a tomar la posición. Llevamos con esto meses, y aquí discutiendo en este mismo programa, meses. Tendríais que estar todos contentos en este momento de que por fin se haya visto la luz y ya hemos llegado a un acuerdo. Yo no veo más problema. Ahora bien, que vamos a estar en el pescante muy vigilantes y controlando las riendas, eso evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Claro, que hay un gobierno, no hay ocho gobiernos, hay uno. Pero vamos a incidir desde dentro del gobierno para que eso pase. Claro, esa es nuestra labor. Y la labor de los demás es hacer lo que tengan que hacer. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos Podemos. Sí, bueno, a mí me alegra mucho que haya un presupuesto, porque eso es estabilidad. Igual que me alegra que el Partido Popular, el nivel nacional, ha llegado a un acuerdo para un presupuesto que entiendo que también es estabilidad, lo que hay que esperar, como decía Carlos, lógicamente es que la ejecución y la gestión de ese presupuesto sea lo más eficiente posible. Pero hay varias cuestiones que de forma más o menos en el corto plazo, para mí son unas incógnitas. Es cómo se va a llevar a cabo esto. Hay que tener en cuenta que prácticamente estamos a año y medio de las próximas elecciones. Y es el presupuesto más mediático ahora mismo de España, yo creo, porque coincidimos todos en que es el primer acuerdo que se produce, una comunidad autónoma, entre Partido Socialista en este caso y Podemos. Con lo cual todos los focos están ahí. De hecho, en la prensa nacional en los últimos días, las informaciones sobre este asunto han estado a la orden del día. Con lo cual vamos a tener más ojos que el presupuesto de La Rioja o de Extremadura, seguramente. Y luego, esa otra cuestión, cuando queden cinco, cuatro meses o seis para las elecciones, son dos partidos que se disputan los electores, los votantes, como has dicho. Entonces, claro, en fin, solamente lo dejo encima de la mesa, porque creo que también es una cuestión a tener en cuenta. Yo quería comentar, como se habla del plan Podemos, y sabéis que Pagé es reconocido casi en toda España por anunciar muchos planes. De hecho, confunde el planificar con anunciar planes. Pagé se levanta un día por la mañana y dice, voy a planificar. Y anuncia un plan por la mañana y anuncia luego otro plan por la tarde. Planes vacíos de contenido. Pero ese plan Podemos, que has comentado, que se puso en marcha hace dos años... Los cimientos. O los cimientos de ese plan. Pero sí que es verdad que ahora es más habitual escuchar a la gente de Podemos hablar de la puesta en marcha de planes, al más puro estilo Pagé. Al final ha servido... Clarificado, es el de Pagé solo. ...ha servido, casi esa es una muy buena pregunta, me podríais decir, para qué ha servido. Porque al final la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha no solamente no ha mejorado, sino que ha ido a peor. De hecho, fuimos a Noticia Nacional hace muy poquito porque somos una de las comunidades autónomas donde más espera para recibir una atención, una intervención quirúrgica. Fundamentalmente, además de carácter pediátrico, los niños que más esperan son los niños Castilla-La Mancha. ¿Qué ha pasado con la situación de la dependencia? Con los dependientes. Que 3.500 familiares dependientes han dejado de recibir una ayuda. ¿Qué ha pasado con la agricultura ecológica? Un sector estratégico, la agricultura y la ganadería aquí en Castilla-La Mancha. Pues solamente basta con preguntarles a los agricultores, incluso con las mentiras y los engaños del consejero de Medio Ambiente con el tema de la PAC. Porque no cobran la PAC cientos de miles de agricultores de Castilla-La Mancha. ¿Qué ha pasado con los interinos de la educación? Que tantas cosas se les prometió y al final definitivamente no van a poder cobrar en verano, tampoco con presupuestos o sin presupuestos. Por lo tanto, ¿para qué ha servido ese plan de Podemos? ¿Para qué ha servido esa manera distinta de hacer las cosas que traía Podemos a Castilla-La Mancha? Aquí tenemos la prueba. Para perpetuar a García Page como presidente, habiendo perdido las elecciones, para tener un gobierno más grande y un gobierno más costoso. Ojo, los que iban a reducir la administración iban a quitar puestos de asesores y ese tipo de cuestiones. Pues ahí estamos viendo. Y los ejemplos que comentas son buenos. De hecho, estoy tomando nota para recordárselos al señor Molina en las Cortes. Me van a ver muy bien. Porque incluso son hasta divertidos. Pero la realidad en Castilla-La Mancha está en los hospitales, en los centros de salud, está cuando hablamos con los interinos en la educación, está cuando hablamos con los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Esa es la realidad. Pero claro, estoy tomando nota para cuando vayas a contar esas cosas a Molina. ¿Sabes lo que te diría Javier Crae? Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Mira, yo, y es que lo tengo que decir porque si no Antonio se pone malo. Tengo que hablar de mi pueblo, de chozas de canales. Ya estoy más tranquilo. No, es que lo tengo que hacer. Cada día procuro hacerlo, hablar de chozas de canales. En chozas de canales no tenemos pediatra. Porque al alcalde en su momento del Partido Popular no le dio la gana. Es decir, claro, que tú me vengas a mí hablando de cosas de pediatría, me hace una gracia, eso, pediátrica. Porque es una cosa de niños. Mira, Carlos, todo el mundo sabe lo que ha pasado en este santo país y en esta santa región. Vosotros habéis hecho aquí una escabechina social. Una escabechina social que estamos intentando reparar de una manera o de otra. Ahora, con este acuerdo, vamos a intentar salir adelante y sacar a la gente que peor está pasando del problema. Pero no me vengas con historias porque nadie te cree. O sea, te están escuchando. No, claro que no. No, los interinos no me creen. Los médicos del Virgen del Estado no me creen. Si tú quieres seguir hablando mientras hablo yo, podemos hablar a la vez y no se entenderá nada. Pero a mí, a mí, no me cuentes películas y a la gente menos. No, Carlos, no. ¿No? Javier. Es decir, los interinos efectivamente no son contratados todavía 12 meses al año. Y somos la última comunidad en que lo va a hacer, pero lo va a hacer. Pero hay más maestros. Se han contratado más maestros desde 2015. 700 en 2015, mil y pico en 2016. Hay más médicos. No, no. Es decir, tú das datos. Yo te digo, ¿hay más médicos contratados en el SESCAM? ¿Hay 2.000 nuevos profesionales en el SESCAM, como prometió García Page? 1.800 con el plan... Eso es falso. Con el plan... Eso es falso. Con el... Nuevos. Con esto, con... Nuevos. Hombre, hay que recuperar los que se fueron. No, no me refiero a crear plazas para los interinos. No, no. Nuevos. Page prometió 1.000 el primer año y 1.000 el segundo. Y tenía presupuestos, tanto el primer año como el segundo. Y ha incumplido. Mira, tenía los mismos presupuestos el primer año que Cospedal. Y prometió... Y Cospedal seguía resumiendo. Y ahí tienes los planes de empleo de la Junta, ¿cómo se llama? El catálogo de puestos de trabajo. Los que pagamos los ayuntamientos, esos. No. En chozas de canales también. Pero bueno, esos planes. Pero los ayuntamientos, ¿de dónde sacan el dinero? Porque te recuerdo que el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, que se ha negado a que 700 personas, 700 familias, puedan acceder a un plan de empleo, dice que es que la Junta no pone el dinero como si la Diputación de Cuenca fuera una entidad que genera dinero. A la Diputación de Cuenca le llega el dinero de la misma vía que le llega al gobierno de Castilla-La Mancha y al gobierno central. De los impuestos de los ciudadanos y de las aportaciones europeas. Y ese concepto de que lo que yo gestiono es mío y lo que tú gestionas no, se hace además para aclararlo sobre las espaldas de gente que está fuera del mercado laboral, que no tiene posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, que tienes la oportunidad por una mínima parte de tus presupuestos, esos que gestiones para la gente, tú también, porque no solo la Junta debería gestionar para la gente, y por una cuestión de orgullo y de política, 700 personas no tienen un puesto de trabajo porque al señor presidente de la Diputación de Cuenca y al señor presidente de la Diputación de Guadalajara no les sale de su bolsillo que ni siquiera es suyo, por no decir otra cosa. Es decir, hay más, se ha recuperado y se está recuperando plantilla en el SESCAN, se está recuperando plantilla en educación, se está recuperando plantilla en servicios sociales, se están reabriendo centros de primaria. Ya nadie habla de los desahucios en Castilla-La Mancha, nadie habla de los desahucios. Era un problema capital en España en 2015, pero ya nadie habla de los desahucios. Ni de la guerra de burbú. El que se haya avanzado más o menos, el que se haya avanzado más o menos, no quiere decir que no se haya dado la vuelta al barco totalmente. Tengo un contrapunto, en las últimas semanas yo he informado, igual que este mes en el que estamos, de las manifestaciones de sindicatos en Castilla-La Mancha, no lo podemos odiar, es así. No lo puedes odiar. Pero de 13.000 nuevas becas de comedor en Castilla-La Mancha, se habían cerrado comedores escolares, es que estamos hablando de una situación terrible. Cuando dice, sin negar los récordes y demás, pero cuando anuncia el apocalipsis y el no sé qué pasó, resulta que los votantes en Castilla-La Mancha deben ser masoquistas, porque el partido que más votos recibió fue el Partido Popular, que hizo una escabechina. En el modelo político no, en partidos sí, en el modelo político no, es que no me hagas trapasar. No, no, pero es que tu discurso apocalíptico en ese sentido tendría que tener como consecuencia sacar los votos de Podemos. El asunto es de 33 diputados, de 33 diputados hay 16 y hay 17 que opinan de distintas formas. ¿Cuál es la mayoría? Entonces, el Castillo-La Mancha no puede ser tan masoquista hasta los niveles que tú comentas, no me lo creo. No me lo creo. Pero si estamos acordados, Fernando, que estás aquí... Al Partido Popular. Estamos hablando de él, pero si que es el Ramón lo que significa. No, no, señores, señores. Por favor, el árbitro del partido de tenis. El árbitro del partido de tenis. ¿Qué había con bonos? El árbitro del partido de tenis, Fernando Amos. Vale. A ver dónde tira la pelota. Que se me entienda bien. A mí me gustaría, pues, en primer lugar, que el Partido Popular, gobernara exactamente como se manifiesta en la oposición. Pues entonces iría todo mucho mejor, ¿no? O sea, el responsable de los despidos de los interinos, el responsable de la pérdida del personal en el fiscal... Mal despedido. Mal despedido. Bueno, claro, con un coste para las arcas bastante grande, de veinte o veintitantos millones, esos despidos de interinos que se hicieron nulos de pleno derecho por una actuación política realmente lamentable. Cualquiera que se vea la sentencia... Por no haber hecho las cosas bien. Efectivamente, no haber hecho las cosas bien. O sea, pero muy mal se tienen que hacer las cosas para que desde un tribunal una política de despido que condena a cuatrocientas personas, cuatrocientas y pico, a perder su puesto de trabajo, pues a los dos años le tengan que readmitir porque es nulo de pleno derecho. O sea, que eso es hacer las cosas muy mal. Y eso supone una pérdida para las políticas públicas de más de veinte millones de euros. Y eso es un ejemplo de las políticas del Partido Popular. Cualquiera de los datos... Tampoco generalicemos. Hombre, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. La mujer de Leandro Esteban y ya está. Bueno, claro. Tienen malo que Leandro Esteban y en el Congreso lo explicaron. Claro, pero que los sindicatos se quejen, claro, se pueden quejar efectivamente del ritmo de recuperación. Yo también me quejo del ritmo de recuperación. Pero no se puede decir que no se está produciendo el ritmo de recuperación. Quedamos despacito, efectivamente, llevamos despacito, a mi juicio, demasiado despacito. Pero eso no quiere decir que antes esto ha quedado como un erial. Y además, todo esto ha servido ni siquiera para que la política de austeridad sirviera. En una época de recuperación, aquí en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Navarro y tal, pues es lo que estaba creciendo, formando la economía española en el 12, en el 13, en el 14. Pero resulta que las políticas en Castilla-La Mancha fueron las más austeras de España. Fuimos los campeones en recortes y fuimos los campeones en austeridad. Y el resultado de eso, de las políticas de austeridad, que han sido un fracaso en todos los países que se han llevado a cabo, pues ha sido multiplicar, por ejemplo... La deuda pública se ha multiplicado por dos. Se pasó de los 7.000 y pico a los 14.000 y pico. De intereses de deuda se pagaban 300, 400 millones. En estos presupuestos, la deuda es la segunda consejería. La primera es sanidad y la segunda es la deuda. Y la tercera es educación. Se utiliza como un mantra por parte de este gobierno. Es cierto que la deuda financiera en el gobierno del Partido Popular se incrementó. ¿Pero por qué? Porque había una deuda comercial, multimillonaria, no declarada, pero no con los bancos, sino con los proveedores de la Junta Comunidad de Castilla-La Mancha que provocaron que muchas empresas tuvieron que cerrar. Pero las cantidades estaban claras. Convertir la deuda comercial en deuda financiera. Deuda financiera que va en presupuestos y se presupuesta el coste de los intereses y el pago de los intereses. Y esa deuda no genera despidos. Esa deuda no genera cierre de empresas. No es que es muy importante. No es lo mismo. Una deuda con un proveedor que una deuda financiera con un banco no tiene nada que ver. Y es algo de lo que yo sí que he hecho en cara a la gente de Podemos es que lo primero que se tenía que haber hecho en esta región es una auditoría seria de la deuda pública. ¿Cuál fue su origen y cuáles han sido sus consecuencias? Eso era lo primero que se tenía que haber hecho con el nuevo gobierno y aún estamos a tiempo de hacerlo. Esa es la que van a estar en el gobierno. Y sería muy interesante saber no solo el origen de la deuda pública de la región, sino el origen de la deuda pública estatal. ¿Por qué en España hemos pasado de tener una deuda de un 30% a tener una deuda del 100%? ¿Dónde está el origen? La deuda pública de la mañana a la joya y en la audiencia nacional. Y todo eso necesita una auditoría seria. Entonces, claro, porque el plan de pago a proveedores, que es de lo que estamos hablando, pues eso tenía unas cantidades que no suponen, desde luego, pasar una deuda de 7.000 millones a 14. Es que había una factura muy importante sin contabilizar, porque te recuerdo que en aquella época no existía la factura electrónica y la práctica habitual era guardar las facturas en el cajón. Y luego hay una realidad que nadie del gobierno del Partido Socialista ha negado. En el traspaso de poderes del gobierno del PSOE, del gobierno del Partido Popular, Fernando, y termino, un ex consejero del gobierno socialista le dijo a uno que iba a ser consejero del Partido Popular que fueran pensando qué hospital público iban a cerrar porque la sanidad no se sostenía. En absoluto las cantidades... Eso no lo ha negado nadie del Partido Socialista. ¿Sabes lo que dijeron los consejeros del Partido Popular a los del PSOE en el último traspaso? Nada, porque los que vivían en Madrid no se preocuparon ni de venir. Y los ordenadores estaban borrados. Pero, pero... ¿Entiendes qué? La demagogia de ese tipo... No, no, demagogia de ese tipo... No, no, es un hecho. Yo no me gusta poner los RHs y los ADNs. Ni a mí tampoco. Además, soy de un municipio que es de Castilla-La Mancha pero el 85% de la gente viene de Madrid. ¿Y qué le digo? ¿Que son de segunda porque vienen de Madrid o no pueden gestionar el ayuntamiento de Seseña porque son de Madrid? Ah, por favor. Olvidémonos de esas cuestiones de RH, de esas cuestiones que vienen del PSOE más casposo, más antiguo. Y quizás se hizo que se siente como yo en Gran Política porque no querían... Lo tenían muy fácil. Escúchame, lo tenían muy fácil. Cogen el AVE, se presentan y hacen un traspaso de poderes con normal y entonces nadie dice claro, como vienen de Madrid les viene mal coger el AVE. ¿No es? ¿Cómo que no? En cualquier caso, la situación que había en el gobierno de los años de gobierno del Partido Popular no tiene nada que ver a la situación de crecimiento económico que hay en estos momentos. Hoy se anunciaba los datos de... Eso es obvio. ¿En 2017 y en 2015? En 2015 comenzó la recuperación. 2015 no tiene nada que ver con 2012. No tiene nada que ver. Todavía en 2012 estábamos en recesión. Todavía en 2013 España estaba en recesión. Y las comunidades autónomas obviamente se veían muy afectadas. Y en 2014 España salió de la crisis. Quiere decir que salió de la crisis que empezó a crecer. Que empezó a crecer. Maravilloso. En 2014 salió España de la crisis. España salió de la recesión. ¿Salió de la recesión? Vamos a ver, recesión es estar en decrecimiento, crecimientos negativos, crecimientos negativos. Y no la rescataron como a Grecia. Pues por eso, por eso, efectivamente. Y no rescate, rescate. Rescate. Algunos estáis intentando. No, no, pero ya salgo. No, no, pero ya salgo. No, no, no. Y no, no, no. No, 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 no. La publicidad, señores, hay que irse a publicidad, volvemos después de publicidad y reconducimos esto un poquito. Por cierto, que decía que se hablaba muy poco de tu colega en Grecia. Sí, no, no.